Me sorprendió, me parece algo que nunca hubiera esperado de un dirigente político en un discurso frente a miles de personas. También me sorprendió el aplauso de muchas mujeres con el pañuelo verde. Me choqueó y me dio la sensación de mucha, esto que te decía antes, de mucha oscuridad. Es muy oscuro que alguien intervenga o comente sobre tu vida íntima y sobre tu estado civil, si sos divorciada, si sos joven, sos viuda, sos grande, como si eso hiciera alguna diferencia para hacer política o para darle respuestas a la gente. Me parece que llevó el debate a un lugar muy oscuro. Y no pienso responder en ese nivel, ¿no? Yo no soy eso. ¿Por qué crees que no te nombró y que no quiso que te nombraran? Y bueno, en el libro estaba nombrada. En el libro, sinceramente, aparece. Por eso cuando ella dice... Por eso, pero eso. ¿Por qué en el acto dijo que no? ¿Por qué crees que pasó eso? Tal vez le pareció demasiado, ¿no? Pero ya en el libro lo había escrito y estaba claro en el libro que ya estaba haciendo referencia a mí, ¿no? Así que no me sorprendió que después tratara de decir que no estaba hablando de mí cuando en el libro está escrito mi nombre por ella. No. Gracias.